Estamos llegando a lo más hermoso de la noche, a partir de ese momento ya lo dijimos y lo volvemos a repetir, puto el que se vaya, porque hoy viene lo mejor, viene pues lo mejor la música que hoy en esa noche les tiene preparada Sonido Cóndor. Esa canción se la voy a dedicar de una manera muy pero muy especial para quien, para todas las niñas que escuchen, no trabajan, no estudian, tampoco hacen el quehacer, tampoco saben hacer comida, solamente quieren bailar, 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 nada más quieren salir a bailar. Sí señor, levante la mano quien conoce algún ser de esa especie, alguna niña de esas que no trabajan, no estudian, tampoco hacen el quehacer, menos la comida, no, 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 no hacen la comida, son como Hortensia. Si conocen a alguien que se parece a Hortensia, díganme dónde está Hortensia. Hortensia. Y esta va dedicada para... Esa va dedicada. Antes le decían, ay qué buena estás, ahora le dicen, ay qué buena. Paratado de México. ¡Hortensia por Dios, ya deja quieta. Y la banda de Juicicilama. Y la familia. Robles. ¡Hortensia por Dios, ya deja quieta esa plancha, planchar y planchar, yo sé que la dejas te vayas, planchar y planchar, yo sé que la dejas te vayas, planchar y planchar, yo sé que la dejas te vayas, la gente te anda diciendo que la dejas te vayas. ¡Ah! ¡Ah! Planchando a mediodía, planchando en la... ¡Ah! Hoy por primera vez. Planchando a... De 16 años, mina. 16 años, mina, verde. ¡Mándame un saludo! ¡Baila! ¡Sigamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué vicio malo es de mi hermana! ¡Ay, ay, ay! ¡Le gusta mucho pa' planchar! ¡Se llama! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué vicio malo es de mi hermana! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Le gusta mucho pa' planchar! ¡Levante la mano quien está bailando con Hortensia! ¡De rey Nuevo León! ¡Ah! ¡César Machuca! ¿Será Hortensia Puebla? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dice el Pacheco! ¡Israel Cruz! ¡Y sus honoras! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué dice el Junior Pacheco! ¡Ah, ah, ah! ¡Que llore el acordeón! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Asa para Black Monsters y el ñaco! ¡Asa para toda! ¡Para toda la gente culera que decía que no iba a venir su unido Ronald! ¡Por Misael Cruz! ¡Y su señora! ¡Y Machuca! ¡Edwin Poderoso! ¡Vissel! ¡Ya no! ¡Windows Maniático! ¡Vaya! ¡Víganse un ever! ¡Pache 13! ¡Va! A ver, don Luis Váquese cabrón No, por favor Tócala, tócala, tócala Ronda los fueros Que se sienten Ahí va Levanten la mano, ¿quién está bailando con Hortensia? Ahí va Baila, gonza, baila El Puma de Islahuaca La Banda Tres Esquinas La Banda Maldita Morros JL Para Gaspar y el Micro La Banda de Malacota La Bella Organización Frisco Organización Frisco Pequeños a la Villa Pizza, Cachullón y Sillo, Cigarra Toda la Banda de Malacota Suéltala, papá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Nosotros somos No, 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 chingón No, San Jerónimo, Islahuaca Furo Barrio Huepa Aza para Lobo Lobo Y Mao Aza para Aza para el Mechones Barrimaniacos Los Lunáticos Furo Temaya Y vuelve el sabor Aza para Ceci Pancho Locos Traviesa Locos Traviesa Forever La Gente de San Antonio La Gente de San Antonio Internacionales Bandoleros 13 Aza Baratax MPR Latoso 13 Temoya Chico Santasma Vaya sabor Tercos Locos Ceci Choc Cetera Morros 166 Pequeños Cazadores Joker 7 Travis Neños de Madroso Morros 1 La Banda de los Univociones 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 Randa de los Güeros Aza para ese Aza para ser un Música Que vicio malo el de Hortensia Le gusta César pa' planchar Malo el de Hortensia La banda de San Felipe de Progreso Aza para Tibio, para Brayan Para Gallitos de parte de Río Martínez Para El Miñote Y a Troncos Aza Basadrán y a Noa Chicos locos ¡Vaya sabor! Música Simplemente